Nuevamente estamos en la cancha 5 en Tennis Pirama Resort En este partido Excision, buena pelota Tenemos a Silvina Castaño Acá a este lado, siguiendo el saque, Medidas Pitle No se pudo armar torneo, categoría alta femenina Pero Guido se copó Están de hace un rato jugando acá Un partido a gran nivel de Silvina Por ahora no me puede agarrar la mano Guido Que mantiene rápido 1-0 Vamos a ver como saca, 1-3 La gente que pasa que se queda a ver, comenta, relata, lo gastan a Guido En estos momentos todo en un clima muy extendido Con este gran día que estamos en este sábado Desde la costa De Silvina De Pitle Queda en Norred Ha salido bajito Cuidado Buen servicio Quiero la pelota después Recares de likes Debiadísimo mucho viento empezó a levantar muy buen saque tiene la chance de cerrar voy a meter un cambio de lado llega bien pero Guido tiene sus armas también aunque sea un partido de exhibición Guido está jugando a un lado cambio de ritmo llegaba pero no puede evitar el troc no puede evitar el troc Voy a hacer una bola más, que no vamos a que empiece a llegar más gente. Un poquito este partido, este gran clima que estamos viviendo en la costa, en una nueva edición de torrenos en Pina. Así que bueno, seguimos después, pulmamos.